Muy buenos días mi querida Barranca Bermeja, les saluda Rocha una vez más en este viernes Anunciando que ya llegó el fin de semana, caramba, y me encanta de verdad estar aquí nuevamente con todos ustedes Gracias a la misericordia de Papito Dios que nos tiene con vida, con salud para seguir fregándoles la vida, caramba En este es su programa A Pedir de Boca, sí señoras y señores Pero yo quiero que me miren en esta mañana mi hermosa pinta, miren aquí mi crotops, bien bello, bien chévere, bien hermoso Miren bien lindo, por supuesto gracias a mi Huma Boutique que se encuentra ubicado en la calle 49, número 17, 28 de la zona rosa Miren aquí esta faldita tipo ejecutiva, la tradicional faldita medio paso Por supuesto las pueden encontrar estas y otras prendas en mi Huma Boutique, así que ya saben, a visitar Bueno eso por este lado, por otro lado queridos televidentes yo quiero invitarlos desde ya Para que ustedes empiecen a marcar 6, 20, 24, 12, línea de participación completamente disponible para todos ustedes Para que marquen, participen con nosotros porque uy vean, la receta de este día está a pedir de boca, caramba Pero bueno yo quiero de antemano saludar a mi querido, a mi querido, queridísimo compañero Wilson Prada Que ya llega aquí al set, es que vámonos para saludar Hola mi querida Rochin, ¿cómo vas? ¿Cómo te pareces? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y cómo estamos mi gente bonita de Barranca? Pues aquí como dijo Rochin anteriormente, lo de hoy está a pedir de boca A pedir de boca, sí señoras y señores, una receta muy dulce pero además esperamos que acompañada por alguien súper especial También muy conocida por todos ustedes pero más adelantico les estaremos diciendo de quién se trata Mientras tanto yo quiero decirles, ahí a ti también Wilson Sí, te voy con Rochin Quiero decirles que estas y todas las recetas las pueden encontrar por supuesto en el restaurante 920 Gourmet Ahí por supuesto en el Hotel Barranca Bermeja Plaza para que estén muy pendientes Lo ideal sería que usted preparara la receta en su casa Pero si usted se quiere dar el gustico de poder salir de su zona de confort y de pronto estar comiéndola en otro lugar Pues bueno, vaya al restaurante 920 Gourmet en el Hotel Barranca Bermeja Plaza Bueno Rochin, pues como le decía, volvemos nuevamente Seguimos en la cuestión de desayunos, en la cuestión de seguir preparando para este fin de semana Las personas que quieran preparar a sus parejas algo bien rico El día de hoy vamos a tener unos waffles a pedir de boca Algo muy rico, algo delicioso Sí señor, entonces bueno, ¿qué les parece si nos vamos con ese recetario del día de hoy? Ven a pedir de boca Waffles con frutas Ingredientes Una cucharada grande de mantequilla Dos tazas de leche Dos tazas de harina de trigo Dos huevos Dos cucharadas de polvo para hornear Dos cucharadas de azúcar Media cucharada de sal 50 gramos de melón 50 gramos de fresas Salsa de mora Y salsa de chocolate Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio Ingresan al ícono de Enlace Radio Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play Y listo, así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo Bueno, y ahí está nuestro recetario Waffles con frutas Queridos televidentes, queridas televidentes Queridos amos y amas de casa Porque los hombres también, aquí la muestra más clara En nuestro programa de que los hombres también se le miden a la cocina Caramba, y precisamente yo quiero atreverme a decir Que para esta semana Pues para esta semana sí, porque Si mal, ¿usted es el 18 de marzo? Sí, creo que sí Bueno, el 18 de marzo, como lo decíamos anteriormente En un programa de aquí, de Pedir de Boca Se celebra el tradicional Día del Hombre Que decía mi amigo Wilson, que no, que eso era gusto Que eso no era tan tradicional como el Día de la Mujer Y estamos retando al primer hombre De allá, de la casa, de todos los televidentes Que siempre están pegaditos con nosotros A través de Enlace Televisión Por supuesto, viendo su mejor programa de cocina gourmet A Pedir de Boca Para que se venga y se atreva con nosotros A marcar el 620-2412 Y decirnos, yo quiero estar en la cocina De A Pedir de Boca Y preparar mi receta que es de esta y esta manera Así que, queridos caballeros El espacio también es para ustedes Así como en la ocasión pasada tuvimos a María Cristina En esta ocasión le vamos a dar la oportunidad A un hombre, a un caballero Para que venga y cocine con nosotros aquí Tipo reto con nuestros queridos compañeros Entonces, ya saben Eso está muy bueno, Rochi Que los caballeros se animen Y vengan con nosotros acá a cocinar A demostrar a las mujeres que nosotros también sabemos cocinar Sí, señor Entonces, anímense Y un día de estos están con nosotros Acá en su programa A Pedir de Boca A Pedir de Boca Sí, señoras y señores Y bueno, les tengo También, aparte del lático que les acabo de dar Les tengo una invitación súper especial Para este 23 de marzo Para este 23 de marzo Para que ustedes estén muy pendientes Porque les tenemos una invitación A ver si me colaboran aquí Con la boletica Para poderla mostrar de la mejor manera Vamos por aquí Y dice Unidos por Barranca Conferencistas invitados Mario Hernández Y Quique Ramírez A Med Jiménez Como pueden ustedes observar en pantalla Este es un seminario que se llevará a cabo El 23 de marzo En el Centro Comercial San Silvestre A las 5 y 30 de la tarde Sí, señoras y señores Esta es una conferencia Que va a estar, por supuesto Dispuesta para poder enfrentar Y enseñarles a ustedes Cómo enfrentar la crisis existencial Que tenemos todos los seres humanos En el diario Vivir Las crisis existenciales No son únicamente para las personas Que están con depresión A veces las personas Que creemos estar En nuestros 5 sentidos En nuestros 5 cabales También sufrimos de crisis existencial Así por decirlo A corto plazo Por decirlo de esta forma Así que ya saben Ustedes muy atentos Porque pueden estar ganándose Esta boletica Para que vayan este próximo 23 de marzo Y puedan asistir A este seminario A esta conferencia Así que ya saben Ahora sí, Wilson Vámonos entonces Pues vamos a presentar Entonces nuestro recetario Liso Pero después de eso Mándalo porque nunca lo mandas Después de unos cortes comerciales Unos cortes Entonces Ya regresamos Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61, número 1936, barrio El Parnaso Muebles rústicos El Bosque Con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196 Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan Todo Pan, el amigo del panadero ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, barrio Colombia Bueno mis queridos televidentes de A Pedir de Boca Esto se puso bueno caramba porque ya llega nuestra invitada al set de nuestro programa Y si, como ustedes lo pueden observar Tenemos a la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Jenny Suárez A quien queremos que por favor la recibamos con un fuerte aplauso Caramba, claro que soy Jenny, bienvenida Gracias, gracias Muchas gracias Hola Jenny, ¿cómo vas? No, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación Claro que sí, estamos completamente contentos de tenerte aquí Sí Ella tiene una timidez tremenda, caramba, pero bueno Bueno, Jenny, Jenny, es una mujer que ya ha sido conocida, como hablábamos ahorita detrás de cámara, conocida, perdón Por toda Barranca Bermeja, ya nuestra ciudad sabe quién es ella, pero lo sabe desde el ámbito laboral En esta ocasión decidimos invitarla al set de A Pedir de Boca para conocer un poco más de ella Esa parte humana, esa parte personal, como mujer, ¿qué hace Jenny detrás de sus labores? Para poder tener un poquito más de conocimiento en realidad de cómo es ella, por decirlo de esta forma, desde su casa Pero vámonos siguiendo manos a la obra, Wilson, ¿qué te parece? Para que en este proceso vayamos interrogando Listo, entonces en esta interrogación que le vamos a hacer a Jenny, pues vamos a ponerle una prueba a Jenny también Que ella nos vaya colaborando, hoy va a ser nuestra mano derecha en la cocina Ajá, para ayudarme Entonces, por cada pregunta vamos moviendo la mano ¿Lista? Bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer unos waffles, ¿sí? Un waffles relleno de fruta Me encanta Lista Entonces, como puedes ver Jenny, ya tenemos aquí algún mise en place, ¿sí? Donde tenemos los huevos, la harina, el azúcar Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar a unificar los secos, los frutos secos Que son la sal, el polvo de hornear y la harina de trigo Ok, entonces polvo de hornear Eso La sal Y aquí tenemos la harina de trigo Listo, entonces vamos a utilizar una cucharita Vamos a utilizar dos medias cucharitas de polvo de hornear Jenny, si quiere, me colabora, ¿se está la sal? Sí Vamos, eso Así Sí, puede ser Acá Una, una más Así está bien ¿Ya? Ok Bueno, mientras tanto, yo quiero irle preguntando a Wilson, permíteme La pregunta del millón, caramba Pues, todas, todas, no todas las mujeres nos atrevemos a este reto Pero yo quisiera preguntarte, doctora ¿Tú cocinas en tu casa? Sin pena, sin pena que las cámaras no verden No, la verdad, no La verdad, no Pero yo pienso que alguna vez en la vida Pero cosas, cosas muy especiales y me gusta hacer Como, cosas chiquitas Me encantan los espaguetis Por lo tanto, es lo, así como lo que cocino Lo especial, espaguetis con pollo Solo me gustan los que hace mi mamá y los que hago yo Ah, bueno, a ella le encanta el hotelito, mamá El hotelito, papá y mamá Que ese hotelito nunca va a dejar de ser hotel Eso es lo más rico que una probada Sí, no, ella sabe que las pastas de ella son inigualables Bueno, Wilson, ¿qué estás haciendo en este momento? Bueno, aquí voy a agregar las dos sacitas de leche ¿Sí? Ok, yo por acá voy a retirar, voy a secar un poco Aquí voy a agregar, digamos, el azúcar para poder disolver Que yo llevo dos cucharaditas ¿Me prestas, por favor, el azúcar? Dale, eso Gracias, ella Se suelte, eso Entonces, una y dos cucharaditas Dos cucharaditas Entonces, dos tacitas de leche para las televidentes en casa Igualmente para Jenny, perdón Y dos cucharaditas de azúcar Listo, entonces vamos aquí a empezar a mezclar ¿Sí? Podemos utilizar los huevos Los huevos los podemos separar Llevar a punto de nieve las claras Pero en esta ocasión vamos a agregar los huevos completos A nuestra preparación líquida Ok, entonces Jenny Jenny, por favor, me vas a agregar Tú eres hoy yo y me desentí Uy, Dios Señorita Jenny, ¿tienes hijos? ¿Me los has hecho ahí? Sí, por favor Tengo una niña de cuatro años Ajá De acá Dios mío, ella es la luz de mi vida Sí Se llama Valentina Bueno, aprovecha y dale un besito allá gigante a Valentina en casa Sí, a mi vida, a mi corazón, mi hija Valentina Un beso muy grande Ella sabe que la amo y la adoro En estos momentos pues está estudiando Pero la mamita la extraña mucho Ay, qué bien Sí, por favor Únicamente Valentina, ¿verdad? Sí, solo Valentina Bueno, y la doctora es casada, es soltera No Madre soltera Madre soltera, diga, a mucho honor, caramba Mucho honor, sí Felizmente soltera Felizmente soltera Y felizmente madre también Bueno, hagamos un paréntesis aquí en esto que tú acabas de decir Porque eres una mujer ejemplo a seguir para todas las mujeres de nuestra ciudad Si hay mujeres que te ven a nivel nacional también eres ejemplo para ellas Entonces, qué decirle a esas mujeres que de vez en cuando A propósito de este seminario que vamos a tener De cómo enfrentar la crisis Qué decirle a esas mujeres en casa, doctora Que se cierran, se bloquean y consideran que sin un hombre no son capaces de seguir adelante Y de ser grandes profesionales, grandes madres Sí, qué decirles Suele pasar y bueno, es muy importante ahorita en el mes de la mujer El 8 de marzo celebrábamos el Día Internacional de la Mujer Y es ese mensaje de que las mujeres somos una cosa loca O sea, lo digo yo, una cosa loca porque lo podemos hacer todos Somos berracas, somos inteligentes Tenemos al niño y cocinamos Porque yo no mucho Cuando mi hija era bebé pues a mí me tocaba atenderla a ella Cocinar, hacerle el tetero, cambiarla, bañarla, que no sé qué Entonces somos unas mujeres que podemos hacer de todo Cosa que no tienen los hombres No tenemos de pronto esa habilidad de poder con todo Las mujeres tienen esa habilidad de que hacen 10 cosas al tiempo O a uno de mujer, a uno de mamá por lo menos le toca ir al baño y atender al bebé en el baño Es muy chistoso porque en Facebook siempre está como SMM Y yo siempre que lo veo digo, Dios mío, soy así Ahí me dicen coño, dice la doctora Bueno, bueno, Wilson ¿Me regalas más, por favor? Yo pienso que llegue el momento más mantequillas Sí, por favor, me la dice para Llega el momento de que nos vayamos como tal al grano A ver cómo es que quedan esos waffles Porque yo como siempre estoy a la expectativa de que se acabe el programa Con el respeto ya de mi querida directora Isa Un besito para Isa como siempre Ella sabe que está de mi lado Ella sabe que está de mi lado Siempre anhelamos que el programa se acabe Pero que se acabe con todos ustedes aprendidos Que hayan tomado papel y lápiz La doctora es toda tuya, Wilson Así que te la regalo para que Bueno, vamos a seguir Vamos a continuar con nuestra preparación Sí, nuestra mantequilla la vamos a Vamos a llevarla a derretir un poco Sí, la podemos hacer en el microondas Sí No la vamos a dejar hervir porque se nos va a separar Son como las tres cucharaditas de mantequilla Exactamente Ella no sabe cocinar pero tiene buen ojo Bueno, eso es importante porque no va avanzando ¿Qué hice? Solamente disolví ¿Ya? La mantequilla cogió su centura líquida Vamos a apagarla ¿Listo? Entonces aquí con mucho cuidado Voy a ir, me vas a ir agregando aquí la mantequilla Porfa Ah, ok En forma de hilo O sea, delgadita esa Vamos Lo voy batiendo rápidamente ¿Sí? ¿Por qué bató rápidamente? Acuerden que la mantequilla quedó líquida Y tenemos huevos Si la cae directamente El huevo que ya estaba en el producto Se nos va a cocinar Ah, ok ¿Listo? Entonces Bueno, Wilson Yo sé que aquí la invitada es la doctora Pero yo quisiera que por favor Nos explicaras el truquito De cuál es la diferencia De preparar La base del waffles en casa A comprarlo ya con el tradicional empaque De supermercado Buen punto Buen punto, sí O sea, yo que le recomiendo ¿Sí? Yo le recomiendo que el empaque Porque ya es demasiado Pues sin ofender ninguna empresa Es demasiado ya industrializado Ya viene demasiado Mientras que de esta manera Es más casero Es más saludable ¿Sí? Porque para que un líquido Se mantenga por mucho tiempo Tienen que tener una cantidad De conservantes grandes Para poder ¿Sí? Y entonces Estos conservantes Son los que nos llevan A un futuro A las famosas enfermedades Que se están dando a conocer Muy comunes Ok Y bueno El sabor Y el sabor también es muy Muy diferente ¿Listo? Ok Entonces ya aquí vamos a llegar A empezar a mezclar Pero no, pero venga Es que usted está haciendo como que todo Y yo quiero que la doctora Se haga que meta manos a la hora Mira caramba Yo hasta me aislé un poquito Y lo dejé a ellos dos allá Esta parte de esto Esta parte vamos a mezclar la harina Cuidado Vamos a mezclar la harina ¿Sí? Entonces ahí vamos a mezclar Una vez de la harina Pero Abrimos un centro Vamos a mezclar Entonces yo voy a ir agregando Sí En el centro nuestro líquido Ábreme un círculo en el centro Por favor ¿Sí? Sí, por favor Y voy a agregar líquido Ok Ahora sí vas a mezclar Ok Como tú lo dices Con cuidadito lo vas haciendo Mientras tanto queridos televidentes Recuerden que el 620-2412 Línea de participación Está completamente disponible Para que todos ustedes marquen Y participen con nosotros Que no sé Lo que nos quieran decir Acerca de las recetas En especial la receta del día de hoy Ya saben 620-2412 Bueno ¿Qué están haciendo? Como chef en casa Nosotros le agregamos la pizca de sal La pizca de sal No, no le hemos agregado No le hemos agregado No le hemos agregado La pizca de sal Entonces Vamos a agregar nuestra pizca de sal Ok Ok Normalmente esta pizca de sal Siempre deberíamos agregarla En la parte De Cuando están los frutos secos ¿Listo? Ok Listo Eso, tranquila Tranquila Eso es la cocina La cocina también es empolvarse No se preocupen Claro que sí Eso sí es Es de ahí Listo Si pueden ver Ya nuestra mezcla Está quedando un poco homogénea Ya Sí Un poco líquida Ya pueden ver Que está quedando Consistente Consistente Para nuestra guaflera ¿Listo? Si quiere cambiamos de instrumento Ok Y empezamos a batir con esta Te regalo la batidora Bueno Pues le tiene como ese Te la regalo Listo Mientras tanto yo quisiera preguntarle Doctora Fuerza Sí, sí, sí Mientras tanto yo quisiera preguntarle Cómo ha sido ese reto De que una mujer esté precisamente En el puesto de Secretaría de Desarrollo Económico Cuéntenos a ver Sí, una mujer y joven Que es de pronto Ah, claro, ¿no? Sí Y es lo que de pronto Muchos han dicho Bueno Está muy joven No tiene mucha experiencia Digamos que me lo han criticado un poco Pero nada Le doy muchísimas gracias Al doctor Darío Y a la doctora Mariluz Por haberme elegido Y puesto en ese lugar Ajá Se me da confianza Sí, los jóvenes tenemos mucha actitud Y eso de pronto se requiere mucho En este puesto Que tiene muchísima responsabilidad Es una apuesta Es una apuesta Que hizo el jefe Sí Demostrando que los jóvenes podemos De que sí se puede Y es como esa invitación a todos Que nosotros podemos tomarnos La experiencia en la política Y pues en el ámbito público Y de lo cual me siento muy, muy orgullosa Y muy agradecida Aparte que tronco de ejemplo Como diríamos en mi casa Tronco de ejemplo A seguir para Valentina, ¿no? Porque Valentina es esa mamita Emprendedora, tajante, empujante Bueno, mientras tanto Wilson Nosotros Ya terminamos nuestra preparación Aquí ya tenemos nuestro líquido Si pueden ver Ya nuestra masa está lista Para nuestro pan O apples Pero vamos a recordar ¿Cuáles son los ingredientes Que tiene esa masa? Ok, esa masa Entonces Harina Mantequilla Sí, ok Aquí vamos a utilizar Aguántate un momentico Dime nada más ¿Qué fue lo que ingresamos? Aguantar, sal, azúcar y huevos Listo Ok, perfecto Entonces Entonces nos vamos a ir A una pequeña pausa Y regresando Les vamos a mostrar Cómo quedan los waffles Aquí en nuestra wafflera Invitada también el día de hoy En A Pedir de Boca Ya regresamos Sala de Belleza Prince Te brinda lo último En tendencias en tintes Cortes Peinados Diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas Pelo a pelo E innovación Antienvejecimiento En el cuidado de la piel Y mucho más Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Los mejores productos En chocolatería Repostería Y panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 Bueno gente bonita Arranca Bermeja Nuevamente aquí Ya estamos aquí Nuevamente Entonces queremos saber Cómo nos va a acompañar Hoy con el picado De fruta Queremos que tú Seas la que Esas habilidades Sí ¿Cómo es que pica la fruta? Sí Bueno entonces Aquí tienes Tabla de picar Cuchillo Y las fruticas Tenemos durazno Y tenemos fresa Para que entonces La doctora nos acompañe aquí Haciendo el corte A su gusto y preferencia Usted no se vaya A matar la cabeza Solamente hazlo Como te nazca Verá que todo Te va a salir súper bien Eso es la cocina Pero tiene una idea Tiene una idea ¿Sí? Sí un poquito Bueno como pueden ver Me toca picar mucha fruta Como pueden ver Ya nuestro waffle Está cogiendo un poco De marcación Uy que rico Listo Se ve rico Se ve completamente Delicioso Pero bueno Ya aquí vamos Ya aquí vamos viendo Que por lo menos Aquí la doña Sabe cómo hacer el corte Sabe que tienen que quitar Primero las hojitas Entonces esto El melón Ya con esa fresa Ahora ponemos el melón Ok Ok A ver Tranquila En sucia Que todo esto es cocina Yo retiro por aquí Pues sí Gente bonita de arranca Pues mira Como estamos viendo Es un corte suavecito Vamos a utilizar una chantilly Vamos a rellenar nuestro waffle ¿Sí? Ajá Que espero que No me has ayudado en nada Hoy Rochi Ah Te veo allá a la distancia Como que no hago nada Como que hay todo el trabajo Bueno cuente a ver Qué le tengo que hacer Bueno Rochi Ya unas veces necesito Que me atiendas ¿Cierto? Hoy es mi día ¿Así? Yo creo que con eso Sí Sí Súper bonito Aquí tenemos ya nuestra guaflera Ajá Vamos a ver La gente puede apreciarla ahí Sí Yo aquí la retiro con mucho cariño Sí Tranquila Vamos a colocarla por aquí Pero ven que permite un platico Así Para que podamos También Ay caramba Colocarla en el platico Vamos a ponerle esto Una tabla para ti Para ti también Con la señorita Ok perfecto Pero bueno Yo quisiera Que la doctora Aquí mientras va cortando Wilson aquí Dividiendo Nuestra guaflera Les dijera cuáles son Sus debilidades Pero también cuáles son Sus fortalezas Porque uno tiene que hablar De lo negativo Pero resaltando más Lo positivo Entonces cuéntele A Barranca de Bermija Cuáles son Así sea un chalita Yo digo que desde fortalezas Siempre trato de mirar Como el lado positivo A todo Ajá Hay momentos en que Uno se siente como Demasiado hundido Como con tantos problemas Tantas cosas Y sobre todo Ahora que estoy viviendo Esta vida pública Se deja uno como afectar Pero bueno no Mi actitud siempre es como Mirar lo positivo No dejarme caer Ver lo bueno de las personas De las cosas Y pues es como una fortaleza Qué bien Eso es un detalle No dejarse vencer Por los obstáculos Muchos de los obstáculos Son los que nos detienen En avanzar Solamente hay que enfrentarlos Vamos a dejar Que la doctora nos haga Ese emplatado Wilson Porque aquí el tiempo Se fue bueno Tenemos dos minutos Así que dejemos que ella Nos emplató Dale el espacio Para que ella se haga Por ese lado Entonces permítame Yo le retiro Entonces la guaflera La baja Ok Eso ahí Y tú vente Para acá Para la mitad Ok Para que la doctora Rápidamente Bueno claro Dime entonces A ver Vamos a utilizar Rellénala de chantilly Qué rico Eso Oh Pero tiene técnica Eso Ahí podemos agregar Una salsita de mora Si quieres Sí Como quieras decorarla Esto Ajá Bueno Wilson va siendo Por aquí También Ah caramba Ella le pone firma Ella le pone firma Ella le pone firma Y puedes agregar Rellenémosla Como lo consideres Necesario Tranquila Como lo consideres Listo Ya aquí Wilson Está haciendo también Otro tipo de ensamble De emplatado Podemos utilizar Como les decía Ah bueno Voy a utilizar leche condensada Ajá ¿Listo? Ok Ella utilizó salsa de mora Yo utilizo leche condensada Wilson pero yo te cuento Que te quitaron el puesto Caramba Porque mírame ese emplatado Permíteme Páseme ese emplatado Por acá por favor Por favor Porque eso está A pedir de boca Pásemelo por aquí porfis Eso Gracias Miren aquí esta belleza Caramba Yo le dije que me gustaba cocinar Cosas especiales Y esto es algo especial ¿No? Esto es algo muy especial Voy a retirar por aquí esto Qué cosa tan bonita Y aquí mi querido compañero También está haciendo Bueno yo no le puse tapita Podrías colocarle la tapita Si deseas Ya está terminando De hacer también el emplatado Tienes aquí unas hojitas Ajá De pronto si quieres Colocarle algo más de color Algo más de vida Y sobre esto le puedo agregar Un poco más de leche Sí Depende como tú lo quieras Caramba Qué cosa tan rica Y la salsita de mora Si de pronto quieres Adicionarle Un toque más de Ok Puedes terminar Si quieres dejarlo No así Así es como Ella lo quiere Así caramba Y de esta forma Tenemos los dos Emplatados Del día de hoy Dot Corrente por acá Por favor Luis La dejamos en la mitad De verdad que Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy Por sacar el espacio Para estar con nosotros Aquí con todos los televidentes De Barranca Bermeja En A Pedir de Boca Y finalmente Ese mensaje que entrega Siempre Esa frase que identifique Siempre a la doctora ¿Cuál es? No bueno Yo los invito a creer Un poco más En nuestra tierra Barranca Bermeja Es muy hermosa Yo creo que necesitamos Es un poquito más De sentido de pertenencia Para poder lograr Pues todos los objetivos Y todo lo que queremos De ella O sea creer en nosotros mismos Y creer en nosotros mismos Creer en Barranca Bermeja Y vamos a ver Que así todo es posible Bueno Y como todo es posible Pues es posible Para nosotros Comer en la mañana de hoy Este rico y delicioso Wafle de fruta Esperamos que ustedes En casa lo preparen Y lo puedan disfrutar También de la mejor manera Un besito Una vez más Gracias a la doctora Por acompañarnos En esta mañana Picos gigantes Y nos vemos nuevamente El martes Porque nos vamos Con puente festivo Incluido En esto que se llama A Pedir de Boca Chao, chao Chau Chau